En Costa Rica, me acuerdo cuando estaba bastante joven, se vino el huracán Juana en la zona sur del país, ahí era donde nosotros vivíamos, la verdad que hubo muchísimas inundaciones. Tuvimos la suerte de que nuestra casa no fue afectada, pero muchos amigos y la verdad que muchísima gente que vivía en la región perdieron propiedades y las casas quedaron inundadas, así que sí he tenido esa oportunidad, lamentablemente. Mi nombre es Gonzalo Segares y haré lo posible para que el Chicago Fire esté en buenas manos.